si estás embarazada y preparando todo para la llegada de tu bebé seguramente tienes muchas dudas acerca de lo que necesitas en esta nueva etapa y dentro de esas dudas está qué tipos de pañaleras usar asegúrate que tenga espacio suficiente para lo que necesitas elige un material resistente y fácil de limpiar confirma que sea práctica con correas tiras grandes para que se acomoden a tu hombro o en cualquier coche ten en cuenta que la pañalera es un accesorio que vas a usar todos los días durante los dos primeros años de tu bebé por eso te recomendamos invertir en algo que disfrutes y se adapta a tu estilo amigos me despido invitándote a seguir nuestras redes sociales arroa chavalitos amigos yo soy luz y nos vemos en un próximo segmento de chavalitos modo mamá chavalitos modo mamá fue presentado por mk clothing todo para ti tu bebé